Los caleños entregaron sus impresiones sobre la jornada electoral que tuvo lugar el día de ayer en todo el país. Y personas interesadas en el voto, en el no, realmente que querían sacar algo. Sabemos que nada es así como gratis. Ahorita ganó el no y se deben retomar nuevos acuerdos que abarquen la mayoría de la población. Me parece que para el proceso de paz, si verdaderamente las FARC lo quiere, va a volver a sentarse a hablar, puesto que ellos mismos son los que están buscando la paz. Y tienen que ver qué falló en el plebiscito en este momento de lo que estaban haciendo, los acuerdos, qué es lo que el pueblo busca con ellos. Pienso que lo que viene para el proceso de paz es la revaluación del proceso y mirar a ver qué cosas afectan a los colombianos y por qué decidieron tomar la decisión del no. Pienso que lo que viene para el proceso de paz es la revaluación del proceso y mirar a ver qué cosas afectan a los colombianos y por qué cosas afectan a los colombianos y por qué cosas afectan a los colombianos.